No, no puedo olvidarme de ti, contigo aprendí a vivir Pero me dejaste tan solo, creo que puedo morir Un día sin ti no es lo mismo, el cielo se torna tan gris Y ahora aquí solo me siento a pensar, que pronto todo acabará Si pudiera volver atrás, no volvería a intentar Repetiría lo mismo, contigo en mi burbuja De sueños tan retorcidos, palabras que hacen llorar Me cansé y mandé todo a la mierda Días amargos, pensé que me traía de ti Días amargos, me alejaste como cuando me conociste Días amargos Hoy aprendiendo a alejarte y vivir Días amargos Se me hace difícil estar sin ti Tendré que lidiar con todos los recuerdos Mil recuerdos Te cansé Mandaste todo a la mierda Días amargos Pensaste que será mejor sin ti Pensaste que será mejor sin ti Te dejé como cuando me conquistaste Voy aprendiendo a alejarte y vivir Días amargos Te cansé Te cansé Te cansé Te cansé Te cansé Te cansé Te cansé